El gobernador estatal Silvano Aureoles Conejo desafió al crimen organizado a recalcar que tope donde tope en Michoacán se van a arreglar las cosas en materia de seguridad pública y se pondrá un alto a la práctica de chantaje y corrupción que realizan estos grupos con autoridades municipales. Tope donde tope, pero en Michoacán se van a arreglar a plenitud las cosas en materia de seguridad pública. Esta práctica de amenazar a los presidentes, de arrinconarlos para que hagan lo que les dicen los delincuentes, no lo vamos a permitir. Los presidentes y el presidente municipal tienen todo el apoyo del grupo de coordinación para que nadie los amenace y los chantaje. Luego de calificar como una mezcla peligrosa el que trabajen juntos civiles armados con policías acreditados, el mandatario estatal dijo que en un plazo de seis meses deberá de quedar reglamentada toda persona que quiera pertenecer a los cuerpos policíacos y que no cumpla con los requisitos deberá dejar las armas y regresar a sus labores cotidianas. La mezcla que traemos hoy puede ser muy peligrosa para los ciudadanos michoacanos y para el país en su conjunto. Traer revueltos policías con quienes no son policías y que en muchos casos no solamente eso, sino que tienen una historia delincuencial que es un alto riesgo para la sociedad. Eso en un estado como el nuestro, en Michoacán, no puede suceder. En Michoacán va a prevalecer el estado de derecho. Aureoles Conejo emplazó también a los alcaldes michoacanos para que a más tardar en quince días le entreguen nombres y acreditaciones de las personas que integrarán sus corporaciones policíacas, ya que en caso contrario demandará a quien no lo haga ante la PGR. Necesito en un plazo de quince días los nombres y la certificación correspondiente de estos mandos policíacos, directores, secretarios o subdirectores y que en lo sucesivo sometan a revisión de exámenes de control a todos los elementos de la policía municipal, porque la información de la que dispongo es muy preocupante. Y otra vez esta tentación de la penetración de los grupos delincuenciales haciéndose de la dirección pública, de la tesorería o de la dirección de obras a la vieja usanza. Silvano Aureoles Conejo declaró lo anterior en el marco de la entrega de cuarenta y siete autopatrullas, veinte motopatrullas y dos helicópteros a cuerpos policíacos del estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.